Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño video informativo. En esta oportunidad te hablaremos sobre algunos artículos de la Constitución de 1993, de los cuales hemos escogido tres para poder dar una pequeña opinión, ya tanto positivo y negativo. También te hablaremos sobre aquel proyecto de inversión realizado aquí en la ciudad de Ica que tuvo un gran impacto ambiental. Este grupo está conformado por cinco miembros, que son Donaire Ferreira Juliana, Gamboa Huamaní Nathalie, Mendoza Guerra Camilo, Ramírez Tomás Quispe, Alexander y quien te habla, Rosa Sepinosa Eric. A continuación le doy pase a mi compañera. En esta ocasión hablaré acerca de tres artículos de la Constitución Política de los cuales estamos a favor. Uno de ellos es el artículo 139, el cual nos menciona de que ese es un pilar fundamental que garantiza el Estado del Derecho dentro del país, además de que establece también una función jurisdiccional acerca de la observancia del debido proceso, incluyendo también la motivación acerca de las resoluciones. De esta forma se da un compromiso entre la justicia y el país buscando la protección acerca de los derechos individuales, acerca de cada ciudadano. Otro artículo también es el artículo 26, el cual nos dice que establece principios que regulan la relación de los derechos laborales. De esta forma pues se busca la equidad y la justicia de que todas las personas tengan ese acceso a una oportunidad laboral, sin importar su género, su religión o su raza. De esta forma se busca un beneficio tanto en empleados como en empleadores. Otro artículo del que hablaremos es el artículo 89, el cual nos dice que no solamente protege, sino que también reconoce los derechos de esas comunidades nativas, tanto campesinas. Además de ello, de que se respeta su autonomía dentro de lo que vendría a ser el marco legal y también pues ayuda a fomentar el hecho de la preservación de lo que vendrían a ser sus tradiciones y pues acerca de la gestión de sus recursos naturales. De esta forma se busca no solamente el compromiso, sino que también el hecho de empoderar a estas comunidades nativas y campesinas a que éstas también hagan uso de sus derechos. Bueno, respecto a los artículos a los cuales estamos en cuenta como grupo, son principalmente tres. El artículo 2, inciso 4, el artículo 50 y el artículo 77. El artículo 2, inciso 4, menciona el tema de la libertad de expresión. Es decir, por todo en un estado, es muy importante. Pero la forma en la que se está planteando actualmente no es la correcta. O al menos la forma en la que se está desarrollando. Ya que las personas abusan mucho de la libertad de expresión para poder decir cualquier cosa, cualquier disparate por decirlo, sin que se les dé una sanción o sin que sean castigados por decirlo por ello. Se abusan mucho, se caen injulias, calumnias, difamaciones hacia determinados grupos sociales, grupos minoritarios. Y estas personas en cambio pues no reciben una sanción a quien les pueda reprochar algo. Ya que obviamente pues están amparados bajo el famoso, bueno, bajo la famosa libertad de expresión, entre comillas. Se abusa demasiado de ello como tal. Después el artículo 50 pues menciona algo relacionado a que el estado reconoce como pilar fundamental el desarrollo del país a la iglesia católica. Lo cual no debería ser así ya que en el Perú no solamente existe una iglesia, no solamente existe un tipo de religión, existen varios tipos de religiones. Y no solamente pues se debería establecer como prioridad a uno, como parte fundamental. Ya que supuestamente tenemos un artículo que menciona pues la libertad de dogma, libertad de pensamiento, de creencias. Y que si me metes a cada uno como prioridad pues como que no tiene mucho sentido, se contradice un poco. Y posiblemente el artículo 77 habla sobre la distribución de los recursos económicos en base a la explotación de recursos naturales. Esto pues genera una gran problemática ya que no siempre la distribución va a ser equitativa o de la forma que debería. Un determinado sector, una determinada población puede recibir menos de lo que puede producir. Y obviamente eso genera problemas económicos y posiblemente problemas sociales, como ya hemos visto pues diversas marchas, diversos paros que son en carreteras. Más que nada son las rurales al interior del país que mencionan de que no se les está asignando lo que deberían económicamente a pesar de que ellos tienen una gran explotación de recursos naturales. Y bueno, más que nada serían esos los tres artículos. Gracias. Continuando con la exposición, al inicio te mencioné Calariano sobre un proyecto de inversión que se realizó aquí en el departamento de ICA, que tuvo un gran impacto ambiental. Este proyecto que les menciono es el estudio del impacto ambiental del retrocal del vacioducto y la red secundaria de las zonas urbanas, residenciales, comerciales e industriales en el departamento de ICA de la empresa Contugasar. Este proyecto, como bien lo mencioné, fue desarrollado en el departamento de ICA, de lo cual implica sus cinco provincias, ya que tuvo un gran alcance en la distribución de su gas natural. Este proyecto ha sido dado en concesionaria por 30 años. Tuvo una inversión base inicial de 250 millones de dólares americanos. Este proyecto está ubicado geográficamente en la Reserva Nacional de San Fernando. Pero lo que busca este proyecto en realidad es proteger dos reservas nacionales, que es la Reserva Nacional de Paracas y la Reserva Nacional de San Fernando. Este proyecto de inversión contó con dos etapas. Una de construcción y operación de las redes que fueron colocadas en las cinco provincias de ICA. Y también, por último, una distribución del gas natural hacia la población. Este proyecto de inversión realizó una estrategia en el manejo ambiental, usando o desarrollando algunos impactos, o mejor dicho, tratar de bloquear estos impactos, tanto positivos y negativos, que puede traer el proyecto al departamento de ICA y a sus cinco provincias. Es por lo cual se aplicaron el plan de prevención e imitación, el plan de manejo de espacios públicos, el plan de rutas y transportes, también el plan de recursos arqueológicos, el plan de residuos sólidos, el plan de relaciones comunitarias, un plan de estudio de riesgo. Y como toda empresa y todo proyecto, debe tener lo más importante, que es un plan de contingencia, un plan de monitoreo y vigilancia, y un plan de compensación. Y por último, un plan de abandono de proyecto. A continuación, le voy a pasar a mi siguiente compañero para que pueda seguir con la exposición. Contugas es la empresa concesionaria de un proyecto para el abastecimiento y comercialización del gas natural en la región ICA. El impacto ambiental durante el proyecto tiene una alteración de la calidad del aire por la emisión de gases baja en las actividades productivas, en los ingresos municipales, es moderado, y el cambio en la dinámica económica es moderado. Y la afectación al patrimonio cultural también es negativo. Las medidas de manejo ambiental son el plan de manejo de recursos arqueológicos, el plan de manejo de espacios públicos, el plan de abandono, que cuando el proyecto termine tiene que cumplir con dejar las instalaciones desconectadas, limpias, al cierre permanente del derecho de vía y la clausura definitiva del producto. Es un proyecto que beneficia a la región de ICA, facilitando el acceso al gas natural a los comercios hogares y ayudando a que las comunidades proceden, teniendo presentes los cuidados debidos sobre el impacto ambiental y manejando un plan frente a este, valorando los recursos naturales, culturales y las especies que existen en la región. Bueno, a modo de concluir la presentación del proyecto, podríamos agregar que este proyecto buscó evaluar todos los impactos ambientales que se pudieron suscitar en la construcción y operación de estas infraestructuras. Asimismo, también se tuvo en cuenta la normativa vigente en su momento para que el desarrollo de este proyecto se lleve de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley. También se tomó en cuenta los posibles impactos ambientales, tanto directos como indirectos, como por ejemplo, la contaminación del agua, la contaminación del aire, la degradación del suelo o algún daño en el ecosistema local. Asimismo, también se implementaron medidas para poder minimizar o eliminar esta clase de impactos ambientales. Asimismo, también se incluyó una consulta pública para fomentar la participación de la ciudadanía, ya que para esta clase de proyectos contar con sus opiniones es de suma importancia. También es vital precisar que para esta clase de proyectos se deben contar con personas o profesionales expertos ambientales con experiencia y también consultar con las autoridades ambientales locales para asegurarse de que estos proyectos se estén dando de acuerdo a la ley. Asimismo, es preciso decir que esta clase de proyectos tiene una continua supervisión por parte de la UEFA de Ucinermin. Y también es preciso decir que este proyecto también tiene una actualización en el año 2020, porque siempre ocurren, de repente, se busca mejorar esta clase de proyectos para poder determinar si se están llevando todas las medidas correspondientes para el desarrollo de esta clase de proyectos. Gracias.